María María yo te quiero decir Que desde que te vi me perdí Me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada Estoy enamorado de ti María cuando escucho tu voz Escucho campanitas de amor María ya no seas así María ya no me hagas sufrir Me enroja ese color de tu piel Tus labios los quisiera besar María yo te quiero pedir Tan solo una oportunidad Me muero por hacerte feliz María que bonita eres tú María yo te quiero decir Que desde que te vi me perdí María cuando escucho tu voz Escucho campanitas de amor María ya no seas así María ya no me hagas sufrir 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 María que bonita eres tú María ya no me hagas sufrir María ya no me hagas sufrir María ya no me hagas sufrir